¿Nacho? ¿Nacho Flores? ¿Qué pasó, carnal? ¡A tus órdenes! ¿Para qué soy bueno? Estoy buscando ciudadanos que trabajen por su estado, como tú. Pues nosotros andamos en esto porque estamos cansados de los malos políticos y sus gobiernos. Pasé por la costa y por la sierra, y todos me dicen que eres el bueno para Nayarit. ¡Qué chingón, compadre! ¡Muchas gracias! Vamos a impulsar el campo y garantizar un ingreso vital para reactivar y fortalecer nuestra economía. ¡Qué buen plan, Nacho! Todo esto que me dices se escucha bien Nayarita. ¡Acompáñanos, carnal! ¡Tenemos más propuestas para levantar a Nayarit!